muy buenas el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que son entidades las entidades son clases que nos proveen esta nueva versión con las cuales podemos utilizarlas como una especie de filtro o inclusive para quien trabajen ya con patrones de diseño puede ser algo similar a los dominios en el patrón repositorio y sirven para que tú puedas filtrar todos los datos de una entidad por ejemplo tú puedes tener unos usuarios si quieres por ejemplo que cuando metan un password solamente no puedes guardar los password así en plano en la base de datos sería inseguro entonces eso requiere obviamente que tengas que hashear los password entonces de alguna manera tú esa lógica pues tú la tienes que implementar en algún lado entonces aquí es donde vienen las entidades para que tú puedas auxiliarte de ellas con estas clases que ya traen algunos métodos especiales y puedas este filtrar esos datos para que finalmente puedan ser guardados en un en una base de datos ya con el uso de los modelos entonces vamos a ir viendo mejor en una práctica o sea ahorita siguiendo la construcción de nuestro blog mejor vamos a ir viendo como como podemos utilizar de buena forma las entidades eso como te digo es completamente opcional realmente no 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 te obliga a que tú las uses pero yo te recomiendo que consideres mucho usarlas porque si sirven bastante inclusive te pueden utilizar las puedes ocupar para reutilizar mucho código no y no está repitiendo todo el tiempo entonces vamos a crear una nueva carpeta aquí no existe pero vamos a ponerle entities ok entities y aquí vamos a almacenar nuestras entidades nosotros ahorita podemos iniciar con una entidad para un usuario entonces vamos a darle clic le vamos a dar nuevo archivo y vamos a darle nada más el nombre user ok entonces las entidades pues deben de tener su namespace obviamente que vamos a declararle uno tú la podrías guardar en cualquier otro lado las las clases de entidad obviamente siempre y cuando extiendan de la clase core de code igniter que la puedes usar la puedes ver en code igniter slash entity esta es digamos la clase que debe de extender nuestra la clase que vayamos a hacer pues para que tenga ya las funcionalidades de de las entidades entonces es tan fácil como hacer esto y listo no ya tenemos una clase de entidad entonces para dar un ejemplo con concreto pues vamos a tener que crear un controlador vamos a comenzar a trabajar con lo que es nuestro login por ende podemos crear una nuevo folder que se llame out lo voy a poner con mayúsculas y aquí mismo vamos a crear un nuevo archivo que vamos a trabajar por ejemplo con el registro de usuarios ok entonces generamos un archivo register el cual pues va a tener toda la estructura básica de nuestro controlador que yo la voy a copiar acá del que ya teníamos de home para no tener que estar trabajando doble entonces vamos a ponerle register y ya tenemos aquí una clase obviamente ya el namespace cambiará de la clase porque ya se encuentra en la carpeta out por ende solamente cambiamos el namespace y lo demás sigue igual ok entonces ya teniendo esa clase de register podemos crear dos funciones una public function index por ejemplo que muestre el formulario de nuestro login y podemos hacer otra clase también para almacenar o en este caso guardar un usuario con la función una función se llama store por ejemplo esta la vamos a llenar más tarde ahorita nos vamos a centrar en index que regrese una vista cuando nosotros ingresamos aquí pues va a regresar una vista en la cual todavía no existe pero podemos crearla aquí con vamos a crear en views una carpeta out y aquí mismo vamos a crear un nuevo archivo que se llame register no que esto pues era nuestro documento html y aquí vamos a poner el h1 registro usuarios ahorita no vamos a concentrarnos en la vista en este vídeo pero es importante ahorita definir esto para más tarde pues ya nada más empezar a trabajar sobre lo que nos falta en este caso vamos a poner que cuando nos entra a index pues regrese una vista que se encuentra en out register que es la que está aquí y deberíamos de ver esto entonces podemos abrir nuestro archivo de rutas que está de este lado y aquí mismo vamos a definir un nuevo grupo ok para no tenerlo en nuestro grupo que va a renderizar todas las pantallas del front pues podemos poner un nuevo grupo de que defina o sea que su namespace se defina como out y en este caso que obviamente va a tener un prefijo como out y en este caso podemos establecer ahorita un método get para traer el lo que es el login y que lo agarre en este caso en nuestra clase register dos puntos index no que en este caso cuando entre a out diagonal login pues obviamente va a ejecutar el método que es index de la clase de la clase register que es el que acabamos de definir aquí entonces esto debería de funcionar vamos a irnos aquí a nuestra a nuestro navegador y vamos a poner blog punto v diagonal out diagonal register no perdón era el login y vemos que efectivamente ya nos está regresando a nuestra vista del login entonces ya tenemos ahorita prepara una estructura básica para poder empezar a trabajar con nuestro login bien ahora sí lo podemos trabajar ya con nuestra entidad que ya la hemos creado de este lado vamos a explicar un poco lo que es la entidad la entidad si tú aquí vamos a hacer una prueba con kint vamos a darle de y vamos a abrir paréntesis y vamos a tener que instanciarlo entre nuestra entidad para eso obviamente vamos a a primero a llamarla acá que se encuentra en entities y nuestra entidad se llama eee user no que es la única que tenemos aquí entonces vamos a eee guardar ya tenemos referencia a nuestra entidad user y aquí mismo eee en kint pues como podemos digamos traer una instancia de esa clase pues eee se puede hacer eee haciendo con obviamente el método new o sea podemos hacerle new eee user y de esta manera ya tendríamos un entidad de usuario eee podemos hacer esto entonces vamos a debuggear que nos está trayendo user nos regresamos acá eee damos f5 y si te das cuenta aquí ya te trae esta esta barra que es de kint en la cual si tú despliegas pues puedes ver todos los datos no entonces estas no son clases comunes y corrientes como te digo al momento de tu heredar de esa la clase entity tienes muchas aquí pero te das protegidas atributos cast ahí un sinfín de cosas de aquí que puedes hacer con ellas e inclusive también trae algunas funciones que te van a ir sirviendo con conforme vayamos trabajando pero eee es importante saber eso no de que no son clases sencillas o comunes y corrientes sino que son clases que ya traen ciertos métodos que vamos a estar viendo con el transcurso del curso de cómo pueden ser de gran utilidad para trabajar con todo el tema de datos entonces nosotros de la manera más sencilla de dar un ejemplo podemos decir que a nuestro método index vamos a decir que le llega un post ahorita no vamos a trabajar con vistas pero vamos a simular lo que nos llegaría en un post que es obviamente pues un array, entonces para trabajar en esto necesitamos varios datos inclusive ahorita no tenemos el formulario pero podemos empezar a definirlos uno de ellos es el username, el password, el grupo y en nuestro... nada más serían estos tres datos, el grupo lo podemos obtener con un select box ya precargado que eso lo haremos después en nuestra vista pero ahorita serían estos tres datos y obviamente la información del usuario como el nombre, apellido y su país en este caso entonces el username no lo vamos a ocupar ahorita simplemente vamos a pasar los datos esenciales de hecho aquí un detalle es de que me falta meter un email que de hecho yo creo que en este video lo hacemos vamos a irnos a nuestro... a nuestras migraciones, esto se me ha pasado completamente entonces vamos a irnos a users y aquí mismo vamos a tener que meter un campo de email que es con el que se tendrían que loguear los usuarios, entonces vamos a ponerle email que igual sea de barchar 120 está bien, nulo o falso y esto es importante aquí vamos a decirle que esto sea único ¿no? ¿por qué? porque no puede haber un... varios usuarios registrados con el mismo email, sería obviamente un error entonces vamos a decirle que esto sí sea único si nosotros intentamos meter aquí cuestiones, por ejemplo username también podría ser único no puede haber dos usuarios en un sistema con el mismo nombre de usuario entonces podemos hacer esta modificación aprovechando y bueno podemos ahorita irnos a nuestra consola y vamos aquí a limpiarla un poco vamos a hacerle un refresco a nuestras tablas y vamos a meter nuestros seeders que habíamos hecho en los videos anteriores entonces ya queda ahora sí nuestros datos normales ¿no? vamos a irnos aquí a users y vemos la estructura y efectivamente ya se encuentra la estructura de nuestra tabla entonces ahora sí podemos seguir trabajando sin preocuparnos de algo de nuestras migraciones ya están bien las tablas y vamos a seguir llenando aquí nuestra... vamos a ponerle nada más edu.gmail.com recuerden que esto va a ser un array que simule como un post más adelante ya ahora sí vamos a ver cómo obtener un post y vamos a poner una contraseña que también obviamente vendría en el formulario como user123 y vamos a poner los campos faltantes nos podemos guiar de nuestras tablas para no adivinar aquí por ejemplo voy a hacer un poco más grande aquí la letra para que vean nos sirve también el grupo que ese sería como el rol ahorita no vamos a poner el grupo porque no... en el formulario el usuario no va a elegir su rol sino que internamente lo vamos a hacer nosotros entonces ahorita es importante nada más cubrir los datos que necesitemos el username va a ser autogenerado entonces tampoco lo necesitamos vamos a ver aquí también necesitamos un nombre, un apellido y el país Eduardo voy a ponerle que se llame y un apellido voy a ponerle... no sé, Romero por ejemplo y nos va a pedir también el país ese país como el combo box ya debería de traer un... ya debería de traer el identificador del país obviamente de la base de datos pues entonces ya nada más deberíamos de elegir uno del 1 al 15 ahorita para hacer una simulación voy a poner id country que así es como se llama el campo y vamos a ponerle el 12 por ejemplo porque ya sabemos que tenemos 15 registros de países que de hecho aquí están entonces vamos a poner Reino Unido y ya tendremos aquí una simulación ahora rápidamente ahorita para no hacer tan largo el video nosotros podemos llenar nuestra entidad con ese post ¿cómo lo hacemos? pues una vez que hagamos una... o sea, en este caso creemos un objeto de la entidad user pues podemos pasarlo como constructor o utilizar también un método que se llama fill de la entidad vamos a... en este caso pasarle los datos que ya están aquí arriba y si pasamos el kint vamos a darle de user ahora que es lo que nos va a arrojar vamos a salvar esto vamos al navegador recargamos y vemos que ya aparece aquí en los atributos pues lo que hemos metido el id country, surname, name, password y email entonces de esta manera ya se encuentran seteados los datos en nuestra entidad ahora sí podemos empezar a trabajar o aplicar filtros con ellos que lo vamos a hacer en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!